Música En mi cuello quiero caer y toco en el rato En la suela quiero que sean muchos zapatos Quiero que sea llover Pero si quieren no me van a ver Pulando la poli no me pueden ver Cocinando canciones, reírme, siento como ayer No descanso, yo pienso en música cada rato Siempre canso, polarizo por el app y los pago Que el negocio lo ponga a mover Nunca repaso, no soy como ayer Yo me levanto y vuelvo a caer Tengo otro palo esperando reír pa' romper Me quedan de bien, pero no mejor que ellos Multiplicando la view, su ojo así es, que me busqué Como poniendo, soy un hijo de cú Mírame, mírame, seguimos sonando de Norte a Sur Mírame donde llegué, el único que decía eres tú Lujo, carro, dinero en la mano Voy subiendo de escalas y me fronteo al escano Comprando prendas mosquinas Siempre y vistiendo al escano No ronquen si no la usan, nosotros aquí controlamos No me preocupa lo que me hable la gente Porque yo soy leal La mía a ustedes le come la mente Porque soy natural Me llama la fama, me llama el dinero Y no me voy a quitar Un saludo pa' todos los que no creí Y ya no lo tiene que amar más En mi cuello quiero caer ni to' con gelato En la suela quiero que sean muy chidos zapatos El cine no empieza a llover No, sin cine no me van a ver Pulpando la police no me pueden ver Cocinando canciones, rey, me siento como ayer No descanso, yo pienso en música cada rato Siempre canso, polarizo por el lápid lo pago El negocio lo pongo a mover Nunca repaso, no soy como ayer Yo me levanto y vuelvo a caer Tengo otros palos pero ando rey pa' romper Benji, Benji, Benjito La G, dímelo en qué estás Uy, nadie, te co